Hola, yo soy Claudio Emírez de Samsung Techium en América, hoy con entrenamiento sobre el software de monitoreo, que es un software que permite al operador monitorear todas las cámaras que están disponibles en el sistema. Entonces ese software se llama SSM, que es Samsung Security Manager, y aquí visualizamos un ejemplo del software, que tiene a su izquierda un árbol con todos los equipos, cámaras, DVR, NVR, encoders, entonces es un software híbrido que puede añadir todo tipo de equipo, y aquí al lado derecho tenemos las cámaras y cómo se puede visualizar en diferentes layouts, con mapas, con puntos que representan las cámaras, etc. Y aquí abajo tenemos un log con las fechas y el tipo de evento, por ejemplo, detección de movimientos, sensor, detección de rostros y otros más. Entonces es un tipo de software modular, aquí tenemos un ejemplo de software para desktop y otro para celular. Ese software permite conectar hasta cuatro monitores y monitorear hasta 100 cámaras de manera simultánea. Se puede instalar de manera stand-alone, que se instala toda y una única computadora, o múltiplos servidores. Ahí se puede instalar y distribuir en diferentes servidores. El software para proyectos medios y grandes tiene funciones como búsqueda inteligente, que llamamos Smart Search, eventos, layouts, mapas, entonces es un software muy bueno para grandes proyectos. Y ese software para monitoreo no hay costo. Eso es muy interesante por cuenta de la capacidad que el software tiene, de diferentes gerenciamientos de todo, de cámaras, etc. Un software así sin costo es muy interesante. Aquí empezamos con el ejemplo de cómo vamos a instalar ese software en múltiples computadoras. Tenemos tres diferentes módulos, como descargamos de internet un único archivo, pero en el momento de instalación vamos a escoger lo que instala en cada servidor. Por ejemplo, aquí el número uno, el módulo número uno, tenemos el System Manager. Es un módulo que va a hacer la gestión de usuarios, contraseñas, sitios, eventos, cámaras, todo eso. Y también asignan sitios y usuarios y grupos. O sea, es una base de datos donde tengo todo el control de los usuarios y cámaras, y qué usuario va a tener acceso, aquí cámaras, aquí privilegios, aquí sitios. Todo se concentra ahí en una base de datos central, en un servicio que se llama System Manager. El otro módulo se llama Media Gateway, que va a ser la gestión de video. Entonces todo el video del sistema va a pasar por el Media Gateway antes de llegar a su destino final, que es por ejemplo la consola. La consola va a monitorear, va a tener control de PTZ, de eventos, de alarmas. Entonces la idea es que tengamos un único archivo y durante la instalación vamos a escoger qué vamos a instalar en cada una de las computadoras. En una de ellas vamos a instalar el System Manager, en la otra Media Gateway, y en el tercer vamos a instalar el Console. Aquí un ejemplo de un diagrama de instalación, donde tengo cuatro cámaras, tengo un grabador, SRN1000, todos están conectados a un switch, y a ese switch también conecté tres computadoras. Una de ellas para la instalación de System Manager, la otra para la instalación de Media Gateway, y la tercera para la instalación del Console que hace el monitoreo. Cada cámara tiene su IP, el grabador también tiene su IP, así como el System Manager, Media Gateway y el Console. Todo está en el mismo rango de red interno, conectados a un switch. Y aquí un ejemplo de cómo va a funcionar eso. Primeramente lo que tengo que hacer siempre es cuando tengo un grabador en la red, como un NVR, tengo que configurar el NVR para recibir los streams de las cámaras. Entonces agrego las cámaras al NVR, de esa manera se puede hacer la grabación. Entonces aquí tengo un ejemplo de cómo ingreso a NVR, ingreso ahí con el usuario y la contraseña. Podemos ver que estamos ingresando a IP 1.5, que es el NVR, que está en nuestro diagrama. Voy a la parte de Setup y ahí voy a buscar los dispositivos. Voy a Device, que son los dispositivos, y ahí puedo encontrar por la red, haciendo clic aquí en Auto, encuentro en la red los dispositivos, las cámaras, de acuerdo con nuestros diagramas, que son IP 1.1 hasta 1.4. Pongo ahí la contraseña, el usuario y la contraseña, y registro los dispositivos. El NVR va a hacer la prueba, a ver si están todos conectando, todo funcionando, y me va a informar si todo está correcto. Ahí está, todo está conectando muy bien. Hago clic en OK una vez más. Y aquí me informa que todo está conectado. Y ahí puedo hacer clic en Live para monitorear en vivo. Y ahí por Web Browser puedo visualizar que el NVR está bien configurado ya. Entonces, es el primero paso. Primero vamos a hacer la configuración del NVR, después de los otros equipos que van a tener el System Manager. Aquí cómo va a funcionar el SSM para el flujo de datos de video. Entonces, la idea es que conectamos la cámara para enviar video para el grabador, que es el NVR. También envíen los eventos. Y el NVR va a enviar el video para el Media Gateway. También envíen eventos. Y al final, los eventos van a pasar por el System Manager, pero el video va a pasar directo, va directo al console. Entonces, el video nunca va a pasar por el System Manager. Eso es muy importante porque el System Manager, acuérdense que va a hacer la gestión de usuarios, contraseñas, de la base de datos, por general. Y el video solamente va a manejar al Media Gateway quien lo envía directo al console. Aquí un ejemplo de una instalación. La cámara va a hacer la grabación en NVR. El NVR envía el video para el Media Gateway. Y el Media Gateway está conectado al System Manager solamente para hacer la parte de autenticación. El video no va a pasar por aquí. El System Manager va a hacer la conexión entre Media Gateway, NVR, cámaras, con los usuarios. Ahí pongo aquí las reglas. Entonces, son solamente reglas que van aquí para decirme qué usuario tiene privilegio de conectar al cual sitio o cual cámara. entonces sería el gerenciamiento solamente. Aquí un ejemplo de la instalación. Cómo va a ser una instalación con System Manager Media Gateway console. El video sale primero de la cámara, pasa por el switch y llega al NVR de esa manera. Y ahí empieza a hacer la grabación. Desde el NVR va a salir el video y pasar por el switch y llegar al Media Gateway. Ahí está. Y el Media Gateway va a recibir el video y ahí el video sale del Media Gateway y pasa por el switch una vez más y va a llegar al console para monitoreo. Aquí un ejemplo de la instalación. Entonces ya configuramos antes del NVR y ya está listo. Y ahí tenemos entonces el IP del NVR, del System Manager y del Media Gateway. y vamos a hacer la configuración del System Manager que está aquí. Y para hacer la configuración no necesitamos conectar un monitor y un ratón directo o un System Manager. Podemos hacer de manera remota. Supongamos por ejemplo que tenemos aquí el técnico o el ingeniero de instalación. Desde aquí del console el ingeniero puede hacer la configuración conectada de manera remota al System Manager. Entonces vamos a conectar de manera remota desde el console para hacer la configuración. Entonces ¿qué vamos a hacer? Es abrir un software que se llama Configuration Manager que permite hacer la configuración conectar al System Manager agregar el Media Gateway al sistema agregar el NVR al sistema asignar el NVR al site y asignar el NVR al usuario. Entonces aquí un ejemplo cuando conectamos al Configuration Manager abrimos el Configuration Manager para conectar al System Manager que está aquí de manera remota. Entonces aquí voy a averiguar que tengo el IP 1.7 que es del System Manager aquí del diagrama y ahí voy a hacer la conexión. Entonces estoy desde el console conectando ahora al System Manager. y ahí tengo aquí la parte de dispositivo hago clic aquí para añadir un Media Gateway y me aparece ahí en la pantalla el Media Gateway 1.8 como está en diagrama voy a hacer registro y ahí está se registró cerro la ventana y ahora voy a hacer agregar al Media Gateway el NVR el NVR como todos están en la misma red visualizo las cámaras pero que me interesa el IP 1.5 del NVR SRN1000 pongo ahí el usuario ese usuario ya creé anteriormente el NVR usuario se llama SRN1000 con su contraseña hacemos el registro y ahí está registrado cerramos la ventana y ahí averiguamos que bajo el Media Gateway está SRN1000 y bajo SRN1000 voy a tener las cámaras que están conectadas antes ya y ahí puedo visualizar las cámaras desde aquí directamente son las cuatro cámaras que instalamos antes y ahí el sistema está con toda la instalación y ahora tenemos que hacer la creación de usuarios aquí ya tengo creado un grupo de operadores y bajo el grupo tengo el usuario Cloud1000 y ese usuario ya previamente tiene sus derechos sus privilegios de acuerdo con el grupo y ahí puedo asignar también sitios entonces SRN1000 hago clic aquí en esa flecha para asignar al sitio de Miami y aquí averiguar al sitio de Miami puedo agregar también operadores y ahí tengo el sitio de Miami con SRN1000 bajo los operadores o sea los operadores pueden manejar SNVR SRN1000 y sus cámaras y ahí el paso final es abrir el console que es el software de monitoreo como tengo un usuario ya creado allá que se llama Cloudemir de igual manera el console se conecta al system manager para hacer la autenticación porque el usuario está creado ahí ingreso la contraseña del usuario Cloudemir el sistema ya hace la autenticación y me permite tener acceso y ahí de acuerdo con los privilegios voy a visualizar el sitio de Miami SRN1000 y bajo SRN1000 las cámaras que están disponibles fue asignada solamente cuatro cámaras y ahí con doble clic puedo visualizar las cámaras al lado derecho cambiar el layout también visualización en cuatro y ahí está todo funciona muy bien entonces de esa manera asignamos ahí las cámaras primero SRN1000 y después agregamos System Manager y MediaGator el sistema utilizando aquí la configuración a través del console entonces la idea de la instalación es esa descarga un archivo de internet y durante la instalación hay la opción de instalar una única computadora como stand alone y la otra opción de instalar en múltiples computadoras que hicimos ahí un ejemplo de proyecto entonces en una computadora instalamos MediaGator y la otra el System Manager y la otra el console se puede instalar diferentes módulos en cada computadora aquí son los íconos de SSM cuando hace la instalación se crea un ícono para monitoreo para el console el otro para el Service Manager es para averiguar los servicios que están funcionando bajo Windows que son servicios son el System Manager y MediaGator son servicios cuando instalamos en Windows se convierten en servicios y el Configuration Manager es la interfaz el software para hacer esa configuración que hicimos ahí el último video aquí vemos los servicios en Windows en la computadora que tiene el System Manager instalado vemos ahí el System Manager cuando aquí abrimos cerca del reloj de Windows aquí abrimos ese servicio de SSM y nos enseña que el System Manager está aquí y en ese momento no está funcionando entonces tenemos que hacer clic en Start Service iniciar servicio para iniciar el servicio de System Manager siempre tenemos que averiguar que ese servicio esté iniciado se puede también marcar la cajita aquí para que se inicie siempre cuando inicia el Windows de igual manera la computadora que tiene Media Gateway se puede visualizar aquí iniciar el servicio es también igual que hicimos con el System Manager Aquí un ejemplo de la configuración siempre tenemos que estar seguro que el Media Gateway tiene su IP como está aquí en el diagrama acuérdense que el diagrama el Media Gateway tenía IP 1.8 entonces la configuración del Software está como 1.8 aquí son los puertos que utiliza el Standard el SSM y aquí la configuración de acuerdo también con nuestro diagrama del System Manager y aquí el puerto que utiliza el System Manager entonces si tú necesitas hacer configuración en FIRO o en un rastamiento de puertos lo que sea aquí está toda la información que va a necesitar los puertos para el Media Gateway son esos 3 que están aquí en verdad un poco más de esa 4510 a 4511 aquí 12, 13 entonces son 4 en total y aquí el System Manager con su puerto también que es un único puerto 9999 aquí un ejemplo de la interfaz de configuración cuando estamos configurando como hicimos antes en el video desde aquí podemos visualizar que tenemos el Media Gateway bajo el Media Gateway el SRN 1000 que es el NVR y bajo el NVR tenemos las cámaras el lado derecho podemos visualizar la cámara darle nombre descripción posición de la cámara aquí por ejemplo enseña que la cámara está en la pared está como un wall entonces podemos poner qué tipo de instalación está en la cámara aquí en la otra pantalla tenemos los operadores entonces cuando creamos grupos de operadores les damos los privilegios aquí se puede visualizar en vivo hacer busca de video visualizar eventos hacer backup o sea tenemos total control de que el grupo puede hacer y cuando añadimos a alguien a ese grupo esa persona va a recibir los privilegios que tiene el grupo aquí un ejemplo del usuario que añadí el grupo operador se puede poner todos los datos del usuario aquí entonces tenemos toda la información del usuario para hacer ahí llamar al usuario por teléfono enviar un correo eso es una información ahí muy interesante cuando necesitamos tener un contacto con el operador es saber quién es el operador y aquí el sitio cuando agregamos sitio Miami por ejemplo ponemos también toda la información entonces podemos crear aquí una lista de sitios diferentes países por ejemplo cada país con su media gate su estructura de cámaras podemos manejar diferentes países aquí todos están conectados ahí por una red que sea un link privado de datos o a través de VPN lo que sea aquí el sitio de Miami es agregado el NVR y las cámaras y aquí un ejemplo de los operadores también que están agregados a ese sitio de Miami por lo tanto tiene acceso a ese RANEMIL con sus cámaras aquí un ejemplo de configuración se puede hacer configuración también de las cámaras de los perfiles de las cámaras desde el software configuración de PTZ tenemos la SNP 6320 RH es una PTZ entonces a la derecha aquí tengo un control y aquí empiezo a crear presets por ejemplo aquí preset número 1 número 2 etcétera para que las cámaras tengan su preset el operador pueda utilizarla y aquí un ejemplo de layout creamos layout por ejemplo con 4 cámaras añadimos las 4 cámaras ese layout número 1 si queremos otro layout con 9 cámaras creamos otro layout con 9 cámaras y ahí damosle nombre y eso también se puede ahí añadir a los usuarios que se quiera añadir usted puede trabajar también con mapa creamos un mapa ingresamos un mapa aquí un formato de imagen importamos el mapa y ahí podemos poner los íconos que representan la cámara entonces el operador puede de manera visual ver dónde están las cámaras ubicadas y aquí asignamos layouts y mapas a los operadores se puede hacer backup entonces registra y cría un schedule una agenda de backup por ejemplo aquí se va a hacer el backup de una hora aquí a las 14 entonces vamos a hacer el backup y aquí se cría entonces un procedimiento automático que el software va a iniciar el backup a la media noche y va a hacer el backup de algunas cámaras o de todas las cámaras lo que sea a las 14 entonces va a backup una hora pero el backup se va a empezar solamente a media noche donde por ejemplo no hay hay mucho movimiento entonces está más tranquilo el sistema para hacer backup a ese horario y aquí se asigna entonces el SRN1000 para hacer el backup y tenemos aquí también la parte de eventos los colores cuando tenemos eventos en el sistema que color vamos a tener y aquí los eventos como podemos asignarlos entonces creamos un evento aquí el lado izquierdo el lado es el evento de entrada y el lado derecho va a ser la reacción aquí como ejemplo tenemos ya el evento de entrada que es esa cámara SNB8000 una cámara box fija en esa cámara cuando hay por ejemplo motion detection detección de movimiento se va a disparar en la otra cámara SNB6320RH una PTZ se va a disparar en esa PTZ un preset número 2 entonces una persona cuando cruza la cámara y la cámara detecta movimiento la otra cámara en el sistema en la PTZ va a ser un preset para posición número 2 por ejemplo que puede ser una puerta donde la persona entró entonces una cámara puede reaccionar en otra cámara se puede generar también un pop up en la pantalla un sonido ahí para llamar la atención del operador enviar correos aquí la parte del console studio que es la parte de monitoreo ingresamos entonces el usuario y la contraseña y aquí tenemos ahí ese RN1000 aquí a la izquierda y a la derecha la imagen las imágenes de las cámaras y abajo la parte de detección de movimiento configuración usuario que dice login y todo eso también podemos ahí buscar la parte de search que es buscar eventos entonces el operador va a buscar un evento entonces va a cambiar su pantalla de live para search aquí está la pantalla de search el operador marca la cajita aquí de donde quiere buscar el video por ejemplo el RN1000 en VR hace click aquí en esa flechita y va a traer aquí los días que tiene video grabado que están aquí en blanco los días que hay video grabado y cuando hacemos click aquí un día de la grabación me trae aquí el lado derecho todos los momentos que hay grabación es la grabación es por evento o se continúa lo que sea desde aquí entonces podemos exportar la grabación haciendo click en ese icono aquí de exportar la grabación trae esa otra pantalla donde marcamos la cámara que queremos exportar el horario de exportar el video y el formato se es sec que es formato propietario de Samsung o se es avi que es un formato universal el horario que es un formato que es un formato que no nos explica